La quinta competencia, distancia 1500 metros, premio Club Social Cazupá. Tomó la punta por dentro el número 4, Islo Bonito, estira cuerpo de ventaja, lo va a seguir abierto el número 6, Calderón, rápidamente la tercera ubicación es, avanza el número 8, Imperial Guard, por dentro mejora rápidamente y pasa a la segunda ubicación el número 1, Fórtimo, el puntero es el 4, Islo Bonito corre con un cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, Fórtimo, que se viene por dentro a la tercera ubicación y mejora el número 8, Imperial Guard, más abierto a lo propio, a la cuarta ubicación es el número 10, Jamis, dejan quinto por dentro al número 5, Strong Vivas, el puntero es el 4, Islo Bonito corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 8, Imperial Guard que lo cima por el lado exterior, a la tercera ubicación es a un cuerpo y medio, lo hace el número 10, Jamis, dejan cuarto por dentro al número 1, Fórtimo, a la quinta ubicación y mejora el número 3, Doc Príncipe, hay lucha en la vanguardia, por dentro el 4, Islo Bonito, abierto el número 8, Imperial Guard, a un cuerpo de la tercera ubicación, en los palos de los 700, dejan al número 10, Jamis, por el lado exterior, el número 8, Imperial Guard, estira la cabeza de ventaja sobre el número 4, Islo Bonito, que se resiste por dentro, en la tercera ubicación lo hace el número 10, Jamis, rápidamente la cuarta ubicación y mejora el número 3, Doc Príncipe, pasamos por el palo de los 500, con el número 8, el puntero Imperial Guard, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, Islo Bonito, a la tercera ubicación lo hace el número 10, Jamis, más abierto, descuenta rápidamente el número 3, Doc Príncipe, escondor de la quinta, están en el tiro derecho final, con el número 8, Imperial Guard, abrigado a la baranda interior, estira 4 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Doc Príncipe, más abierto lo hace el número 10, Jamis, siempre el número 8, Imperial Guard, corre con dos cuerpos y medio de ventaja, sobre el número 10, Jamis, a la tercera ubicación lo hace el número 3, Doc Príncipe, se va a imponer en la quinta el 8, ¡Imperial Guard! Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!